...manifestación y que han paseado con nosotros en este día espléndido. Gracias a todos vosotros por acudir a la manifestación de Escuela de Todos. ¡Cataluña para España! Bueno, pues ahí lo tienen. Es la enésima lucha que tiene que desarrollar el pueblo español contra aquellos que le quieren robar sus derechos y libertades. Es así. ¿Están peleando por la lengua? Sí, están peleando por la lengua. ¿Están peleando por un chaval? Bueno, están peleando por muchísimos chavales y por muchísimas familias. Pero sobre todo están peleando por una cuestión que está muy en juego en estos momentos, muy en jaque y por no decir que está abiertísimamente pisoteada, que es la libertad de los españoles. Esta gente no está luchando en Cataluña por un caso aislado, el niño de Canet, no, en absoluto. Luego les vamos a mostrar datos. En estos momentos en Cataluña, escuelas, colegios públicos en los cuales se puede educar a un chaval, a los hijos, a cualquier familiar en español, igual a cero, cero. Te los tienes que llevar a una de las escuelas más elitistas, donde por supuesto la gente de Junts sí los puede llevar, donde por supuesto la gente que pacta con estos de Junts en ocasiones, por ejemplo gente del PSC, sí los puede llevar, donde por ejemplo gente de Esquerra, tan republicanos ellos, tan cercanos al pueblo, sí los pueden llevar, pero donde una persona de clase media no puede llevar a su hijo. Los tienes que acabar llevando a un liceo, los tienes que acabar llevando a un británico, los tienes que acabar llevando a un colegio suizo, porque si no, no pueden ser educados en español. Resulta que la constitución no se cumple en Cataluña, diga lo que diga Pedro Sánchez. Esta es la pelea de ellos, pero es la misma pelea en el fondo que llevó muchísima gente en el País Vasco peleando contra ETA. Es la misma pelea que llevan en estos momentos peleando contra las últimas estribaciones de ETA. Es la misma que se plantea en estos momentos en Navarra por cuestiones muy parecidas y frenar el avance de los bilduetarras. Es la misma que se plantea, por ejemplo, en Baleares, donde ya directamente este tipo de estructuras han conseguido dejar sin tutela incluso a menores tuteladas que han acabado en redes de prostitución. Es exactamente la misma pelea. La pelea de un grupo de personas por la libertad contra aquellos que en estos momentos tienen la sartén por el mango y están aplastando esa libertad. Es una pelea por derechos y libertades. Y por eso yo les pido a todos ustedes que en esta, si en esta han estado, pues enhorabuena, o en las próximas, ustedes estén. Y ustedes respalden a esa gente que está peleando por los derechos de todos los españoles. Porque en el momento en el que termine esta gente, y me refiero a todo este frente, como llaman ellos, frente amplio, frente pobresista, termine su plan, no habrá derechos y libertades para que ninguna persona, no es que no sea educado en español, sino que no pueda ser educado sin adoctrinamiento nacionalista, sin adoctrinamiento ecologista ultra, sin adoctrinamiento en leyes de violencia de género, sin adoctrinamiento en eliminación de la propiedad privada, sin eliminación de cualquier planteamiento de libertad que ustedes tengan en la cabeza. Si esta batalla la ganan ellos, la Constitución tendrá otro aspecto. La forma de retorcer la Constitución a través del Tribunal Constitucional habrá triunfado y ellos conseguirán tumbar nuestras instituciones y nuestra forma de vivir. Es así de sencillo. Esta gente no está peleando por un chaval, esta gente no está peleando por la educación, está peleando por los derechos y libertades absolutamente de todos. Por eso yo les pido, y desde luego en el programa lo vamos a hacer, que respaldemos cada una de estas movilizaciones porque nos jugamos muchísimo. ¡Empezamos! Fernando Martín, hermano Dalmau, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo ves la situación? Muy mal, la veo muy mal y más con estas cosas, con esta pérdida de derechos, con esta crisis financiera, con esta crisis energética, terriblemente mal. Ricardo Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantadísimo. Bienvenido. Muchas gracias. Encantadísimo porque estás más encantado de lo que ocurre o... Estoy... pobre, salvo la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, que incluso eso parece que va bien porque está retrocediendo Rusia, el resto de cosas, los precios... Seguro que haya sido decisivo el hecho de que les estemos enviando anorax, lo digo con toda la ironía, obviamente. Bueno, es imprescindible para este invierno. Es imprescindible. Me gustaría irte por el tema de Ucrania, que ni lo habíamos tocado. El hecho de... Es que estoy satisfecho. Ya te veo ya. El hecho del aplastamiento institucional que estamos viviendo en España y que al final una familia de un chaval, que lo único que quiere es que le dejen en paz, poder ser educado en la lengua que le da la puñetera gana, perdón por la expresión, pero que va y resulta que es aquella que la Constitución reconoce como de obligado conocimiento y, por supuesto, derecho a ser usada. ¿Eso qué te parece? Yo creo que conocimiento tienen en Cataluña los niños del castellano. Es más, hay un acuerdo recentísimo en el Parlamento de Cataluña, apoyado por el Partido Socialista, que dice que la lengua catalana es vehicular. Perdón, la lengua española es curricular. O sea, vehicular, sí, es el catalán, obvio. Es normal, es clarísimo. Aquello es Cataluña, es normal. ¿Sabes qué? En Galicia no hay este problema. En Galicia no hay este problema. Solo en Cataluña. Luego le voy a poner a toda la gente este gráfico que se ve aquí, este panel, esta distribución de horarios y clases, porque eso que tú saludas con tanto optimismo resulta que se ha plasmado en esto. Y esto es el cuadrante de clases de un chaval que con la razón y el respaldo de la justicia para poder tener un 25% de clases en español, en castellano, directamente ha visto cómo el gobierno de la Generalitat, con pleno pacto con el Partido Socialista, ha hecho esto. Es decir, ha puesto todas las clases en catalán a excepción de dos en las cuales se considera como lengua extranjera y aparece castellá, es decir, dos horas de castellano a lo largo de toda la semana vulnerando la justicia y con un gobierno que tiene la obligación, según la Constitución española, de proteger los derechos y libertades, diciendo que le da olímpicamente lo mismo, que se pisotee la justicia. Pero ahora vamos a ir con eso, dejadme que recuerde a todos los que nos están viendo dónde se nos puede ver, para la gente que nos está viendo en TTT, en televisión normal, ya lo saben perfectamente, nos pueden ver en Madrid, nos pueden ver en la Comunidad Valenciana, pero déjenme que les recuerde también dónde vernos a través de Internet, las 24 horas del día. Nos pueden encontrar en www.distritotv.es. Ahí estamos y ahí nos pueden localizar, ver los programas cuando ustedes quieran, vuelven a ver uno, vuelven a ver otro, lo que ustedes quieran. Y se pueden descargar las apps y también les recuerdo cómo hacerlo porque es una fórmula muy sencilla y muy cómoda de vernos a través del móvil, a través de una tableta, a través de un ordenador, etc., a través del propio televisor si tiene Internet. Bueno, para dispositivos Android lo tienen que hacer en la tienda de apps de Google Play Store y para dispositivos iOS, los de Apple, los de Mac, lo tienen que hacer en el Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV, ahí tienen que acceder al Content App Store de su Smart TV y en Smart TV con sistema Android lo tienen que hacer a través del Play Store. Y ahí se descargan la aplicación. Y para los que tengan dispositivos FireTube Stick compatibles, también lo pueden hacer en dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi. Déjenme que les dé un consejo antes de comenzar, un consejo que nos puede venir a todos muy bien. Bueno, Naturhaus, que es importantísimo tener una vida sana. En Naturhaus ayudan a los clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Las dos cuestiones que son importantísimas. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayuden a conseguir este objetivo de una manera sana y eficaz, bajo un asesoramiento dietético gratuito. Van a disponer de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que va a hacer un seguimiento de su caso de forma permanente. Va a ser su guía durante todo el proceso para que consigan el peso saludable y además se va a convertir en su apoyo emocional. Este nutricionista va a ir adaptando el plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tanto la salud como que se consiguen los resultados deseados y prometidos y buscados. Bueno, pidan su cita gratuita en su centro más cercano o solicitenla online, les digo dónde, www.naturhaus.es. Bueno, vamos a empezar con esas reacciones, vamos a ir viendo a lo largo de todo este bloque, a lo largo del programa, imágenes de esa manifestación. Lo triste es que haya que convocar manifestaciones porque cada vez que se convoca una de estas manifestaciones lo que significa es que el gobierno está incumpliendo una obligación, no es potestativo, no es voluntario, no, no, no. El gobierno tiene la obligación de proteger a la población, tiene la obligación de defender los derechos y libertades. No hay un chaval, hay infinidad de chavales, los tienen bajo coacción, los tienen bajo presión, los padres obviamente acaban decidiendo que es mejor no someter a un niño a esa presión, pero eso no significa que no haya una voladura sistemática de los derechos y libertades en Cataluña. La hay de una forma obvia y evidente. Es imposible vivir con una libertad en la cual no te sientas nacionalista en estos momentos. Allí, en País Vasco, empieza a serlo en Navarra, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, etc. Excesivas zonas en las cuales el gobierno incumple de una forma predeterminada para conseguir mantenerse en el poder Pedro Sánchez con su obligación de garantía de derechos y libertades. Ser educado en España, en español, evidentemente es un derecho. Y que un pobre padre tenga que andar, el pobre padre, su pobre madre, tenga que andar persiguiendo la ejecución y la garantía de estos derechos es lamentable. Gracias a Dios sigue habiendo valientes. Y lo que vamos a ver en esta manifestación y las reacciones, pues es el ejemplo de que hay valientes. Pero maldito el momento en el que hacen falta valientes para reclamar lo que tendría que ser una garantía absoluta, obvia y evidente, y materializada siempre. Vamos a empezar con algunas de las voces que han estado allí. Cuca Gamarra. El coraje, la valentía, la determinación de miles y miles y miles de padres. De miles y miles y miles de profesores, también de alumnos, que están defendiendo sus derechos fundamentales frente a la estigmatización y el señalamiento. Queremos reivindicar que el catalán, como el español, es lengua vehicular y que, por tanto, el español tiene que ser lengua vehicular en el sistema educativo catalán. Santiago Abascal. Vamos a ver lo que decía, también presente en esa manifestación. Estamos aquí, fundamentalmente, ante una mafia golpista que se ha apoderado de las instituciones, por la complejidad del gobierno de Pedro Sánchez. Una mafia golpista que pretende pasar por encima de las leyes, por encima de la Constitución, por encima de la convivencia, por encima del respeto a la legalidad y por encima de las sentencias de los tribunales. Estamos aquí para exigir la restitución completa de la legalidad y la garantía de los derechos y las libertades de todos los catalanes. Algo que pisotea constantemente la mafia golpista de una generalidad en rebeldía que debe ser sometida nuevamente mediante la ley. Inés Arrimadas en representación de Ciudadanos, que también asistía. El gobierno de España, de todos los colores políticos, han pasado olímpicamente de Cataluña, han pasado del constitucionalismo en Cataluña. Se han creído esa mentira de que hay que agradar al nacionalismo. No, al nacionalismo lo que hay que hacer es hacerles cumplir la ley. Hacerles cumplir la ley con todos los mecanismos disponibles. Estamos cansados de que tanto gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista lleven décadas mirando para otro lado. Esta manifestación en un país normal no tendría sentido. Es que esta manifestación es la anomalía que demuestra que estamos en un país anómalo donde los gobiernos de España, tanto de PP como de PSOE, no permiten que se pueda estudiar en español, que es la lengua oficial y mayoritaria de todos los españoles también en Cataluña. Pues tienen toda la razón los tres, Fernando. Lo triste de esto no solamente es que se estén violando derechos y libertades de forma sistemática, no solamente es que se pisotee las sentencias de los tribunales para poder incumplir esos derechos y libertades, sino que se hace ni tan siquiera, y yo estoy convencido por parte de Pedro Sánchez, porque tenga el convencimiento de que el fondo de lo que se está hablando tengan razón los separatistas. Estoy convencido de que sabe perfectamente que les falta razón por todas partes y que es una violación de derechos y libertades. Pero a cambio de eso, a cambio de pisotear los derechos de un montón de familias, él consigue mantenerse en el poder, él consigue mantenerse en la Moncloa. Yo no sé qué parte es más ruin, si que tú seas consciente de que estás pisoteando derechos y libertades o que lo estés haciendo convencido de que eso te da olímpicamente lo mismo porque te garantiza permanecer en la Moncloa. Pero es que además es que es mentira, porque es que yo ya lo que pongo en cuestión es el catalán, y lo digo como catalán, yo he nacido en Barcelona, tengo negocios en Barcelona y sé la persecución que hay al castellano y a lo español en Cataluña, porque se ha perseguido hasta los comercios, hasta la rotulación, a la lengua, se ha perseguido a los niños, la enseñanza, los libros, la edición de libros, se ha perseguido absolutamente hasta incluso la bandera nacional, se la ha perseguido en Cataluña, en concreto en Barcelona, por no hablar ya de la zona de Gerona, por no hablar del resto de ciudades. Pero el problema es a cambio de qué, qué es lo que nos ofrecen los independentistas, qué es el catalán, el occitano, el lemosín, qué es el catalán, las mentiras de la reina esencia del siglo XIX, las mentiras de una guerra que jamás existió de separación de Cataluña, cuando era otra mentira más del nacionalismo para intentar, por así decirlo, y además está en los tribunales, robar todavía más a los propios catalanes, léase Puyol, el problema es que no solamente es el gobierno el que tiene que defender los derechos y libertades fundamentales, sino que los ciudadanos estamos obligados a defender, cuando el gobierno no lo hace o los diferentes gobiernos no lo hacen, a defender nuestros propios derechos y libertades fundamentales por encima de todas las cosas, a defender la unidad nacional, a defender la utilización de la lengua, a defender nuestro propio patrimonio nacional, y sobre todo a defender la soberanía nacional que reside en el pueblo. Ricardo, yo a ti te he oído criticar a los separatistas, te he oído defender que España tiene que ser un único país, que de hecho así se trazó y así se plasmó nuestra constitución española, pero el Partido Socialista es el que les ha abierto la puerta del Fortín, es decir, la fuerza que tendría Esquerra sería cero, la fuerza que tendría Bildu sería cero, la fuerza que tendría Junts cuando hacen el juego de ahora yo soy el bueno, tú eres el malo, ahora tú eres el malo, yo soy el bueno, sería radicalmente cero o venegar si no les hubiera abierto las puertas de la legislación, de los pactos, de los acuerdos, de esas comisiones que ellos llaman bilaterales insultando a todo el resto de territorios en España, lo que pasa es que el resto, un madrileño, un murciano, un andaluz, un riojano, no tienen derecho a ese mismo trato, el que lo ha hecho es el Partido Socialista, Ricardo. Yo creo que el Partido Socialista trata de, y lo hace de hecho, cuando gobierna el Partido Socialista no hay uno O, cuando va a volver a gobernar el Partido Popular, que parece que va a volver a gobernar, naturalmente va a haber crispación y es probable que vuelva el secesionismo a intentar un golpe seguro. O sea, a ti la violación de los derechos de este niño no te parece que sea una cuestión a tener en cuenta. Este niño va a saber hablar español perfectamente como él habla español, siendo catalán, como Albert Rivera habla perfectamente español. O sea, eso es una gran falsedad. O sea, realmente los catalanes hablan español, gracias a la instrucción que reciben incluso en estas escuelas supernacionalistas o independentistas. Incluso ahí, por supuesto, aprenden español. Por tanto, no hay duda. Según esa tesis que no les enseñen nada, porque, oye, como van a trabajar en un mundo global, van a acabar aprendiendo inglés, que no estudien inglés. Como van a vivir en Cataluña, ya se habla catalán, que no aprendan catalán. O sea, una tesis surrealista, Ricardo. No, perdón, no hay debate sobre la lengua. Se aprende, por supuesto, en Cataluña, y todos los catalanes saben hablar bien el castellano, utilizan el castellano, y la obsesión de que se enseñen matemáticas en castellano en vez de en catalán, la verdad, no sé a qué lleva. O sea, de pronto hay padres que dicen, ¿y por qué no enseñan a mis niños matemáticas y químicas en castellano y no en catalán? Bueno, es una cosa tan absurda. Es lógico que sea una campaña política. Detrás de todo esto hay la lucha de las derechas, estas tres, cuatro derechas, porque con Isabel Ayuso son cuatro, claro, la de Feijó, la de Ayuso, más Vox, más Ciudadanos, están peleando por ver quién se lleva los votos de Ciudadanos. Hay que recordar que Ciudadanos fue el partido mayoritario de Cataluña. Luego, ahí tiene que haber un sustrato de gente que quiere votar Ciudadanos, pero estos están peleando. Tanto es así que hace nada, cuatro meses, llega una moción de Ciudadanos y vota en contra Vox en el Parlamento de Cataluña. Ellos tienen que arreglarse. El independentismo no es mayoritario en Cataluña. No es mayoritario y quieren imponer sus leyes aritméticamente. De momento... No es mayoritario. Mira, el Parlamento de Cataluña es, de momento, hasta que se disuelva, si se quiere o se haga alguna cosa de estas, es la representación, como el Parlamento español, de la soberanía de los españoles. Allí la representación es claramente independentista, porque es la representación institucional. Pero el independentismo socialmente no es mayoritario en Cataluña. Será objetivamente, políticamente, en el Parlamento, pero no mayoritario en Cataluña. Se pisotean los derechos de los españoles. Las leyes están para establecer que el Parlamento de Cataluña... No, las leyes no se cumplen en Cataluña. Perdona, el Parlamento de Cataluña es el soberano, como el Parlamento español es el soberano. Otra cosa, y es un debate que, naturalmente, con Carlos se ha hablado muchas veces de esto, el problema de los contenidos curriculares. Yo te he escuchado, de hecho, defender lo contrario. Perdón, no, 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 lo contrario del independentismo es que el independentismo no existe. Perdón, hay un error gravísimo con la lengua. La lengua une a muchos catalanes, incluso a gente... ¿Pero qué lengua? ¿El catalán es una lengua? ¿El occitano, el de Mochil? No, perdona, el catalán, ya va a ir como quieras. Fernando, Ricardo concluye que quiero dar unos datos. Sí, quiero decir, el catalán es evidente que es una lengua, está claro, no sé de dónde viene, pero es una lengua. Y el catalán, que todo el mundo usa normalmente en Cataluña, no es el problema. El problema son los contenidos de la enseñanza en Cataluña, sean en castellano o en catalán, que establecen que los españoles somos enemigos de los catalanes. Son los contenidos los que hay que modificar, no la lengua. Ricardo, tu tesis, de todas formas, permíteme que te lo diga, choca con un dato, estaba comprobando los datos ahora mismo. Datos a cierre de 2021, datos de fracaso escolar temprano. Es decir, algo debe estar pasando en estos momentos en Cataluña, algo va a contracorriente, algo va en un intento clarísimo de alterar la mente de los chavales, hasta el punto de que cierre de 2021, fracaso escolar temprano en Cataluña, 14,8%. Mientras, la cifra media española, 13,3%. Para todo el dinero que dice que se gasta, un gobierno formado por partidos de progreso y centrados en una educación pública, como dicen ellos, de calidad, les va un tanto mal. Me imagino que debe ser por algo relacionado con lo que estamos viendo. Hay una cuestión que es básica. Independientemente de quién habla, quién no habla, en España, como democracia, como Estado de Derecho, tiene que haber una premisa básica. Es el respeto a los derechos y libertades. ¿Se respeta la libertad de una familia cuando se le impone la lengua, en la que se pretende educar desde la Generalitat? Evidentemente no. Cuando se impone una lengua desde el gobierno vasco, pues evidentemente no. Y este es el cuadro de lo que está ocurriendo en estos momentos en Cataluña. Cuidado, después de una sentencia judicial específica sobre este caso. Le dice la sentencia, el niño de Canet, no puede ocurrir esto. ¿Qué hace la Generalitat? Vuelve a sacar exactamente el mismo cuadro. Aquí tienen las dos horas, castellano y castellano. Las dos horas en las cuales este chaval, aquí también, castellano, tercera hora, en los que va a poder estudiar como lengua extranjera el castellano. De toda la semana, tres horas. ¿Qué decía la sentencia? 25%. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez? Me da lo mismo que lo violen. No pienso mover ni un milímetro. No pienso poner la alta inspección a disposición de la defensa de derechos y libertades de este chaval, ni de este chaval, ni de ningún otro. ¿Qué está haciendo la Generalitat? Está demostrando a través de este chaval que su dictadura se impone. Que lo que él le paga, y le paga con la estabilidad en la Moncloa a Pedro Sánchez, se impone. Y que diga lo que diga un tribunal, él va a pisotear, pero Aragonés va a pisotear los derechos del niño, los derechos de la familia y la propia sentencia del tribunal. Y lo deja clarísimo. Después de la sentencia, volvió a sacar este cuadro. Catalán, 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 catalán. Y así todo, a excepción de una, dos y tres horas. Aquí aparece inglés, aquí aparece inglés mezclado, aparece inglés mezclado, es decir, una, dos, tres, saldrían en inglés, exactamente las mismas que podría tener este chaval en castellano. Estas las tendría completas, no las tendría alternativas, pero va a haber semanas en las cuales el tratamiento del español para este chaval va a ser exactamente el mismo que el inglés. Esta es la realidad. Pero vamos a más, porque diríamos, bueno, esto habrá ocurrido en un colegio. ¿En un colegio? En un colegio, nada. Les voy a mostrar la última actualización de uno de los informes que ha realizado uno de los institutos, de hecho está en él y está colaborando activamente, Juan de Dios de Ávila, donde se puede ver cuál es el número de centros escolares públicos, educación pública, educación para todos, educación para la gente que no tiene recursos. Este es el número de centros como se reparten por idioma en el cual se está impartiendo en este momento la educación y se dan clases a los niños. Número de centros en castellano sobre un total de 4.635. No se apabullen con las cifras porque lo van a recordar muy rápido. Cero. Repito. De 4.635 centros en toda Cataluña, número de centros en los cuales un chaval puede educar sin pagar una educación del liceo francés, sin pagar el británico, sin pagar nada de eso porque el común de los mortales no tiene dinero para ello, número de centros en los cuales se puede educar a un chaval en castellano, cero. Un donut. Lo dio para que se acuerde Pedro Sánchez, que a lo mejor le resulta con el símil más fácil de recordar. Tienes 29 centros trilingües, privados, por supuesto, y a doblón, a no menos de 900.000 euros por niño y mes, ¿vale? Para que nos entendamos. En los cuales 29, por cierto, de 4.635 puedes recibir educación, es decir, menos de un 1%, puedes recibir educación, ya que es trilingüe, pues en francés, catalán y español, porque se lo considera como tercera lengua dentro de francés, inglés, alemán, catalán y el español, ¿vale? Y ese es el total. Atención, 4.606 centros en catalán, públicos, concertados y privados, el 99,4% del total de estos centros, un centro por cada 260 alumnos. Esta es la realidad de cómo se puede ejercer la libertad en Cataluña. Pero se lo repito de una forma para que lo memoricen muy rápida. De 4.635 centros en Cataluña, de los normales, cero. O eres millonario o no puedes ser educado en la lengua que tú quieres. Creo que nos está escuchando ya Sergi Fidalgo. Sergi, ¿cómo estás? Muy buenas, aquí estamos. ¿Cómo lo ves, Sergi? Bueno, la verdad es que un poco más contento que ayer porque la manifestación de hoy ha sido un éxito y eso da un poco de moral teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo en Cataluña. Porque, claro, como tú bien has dicho, esto no es un tema partidista de partidos de la derecha o de la izquierda que intenten manipular nada. Es un tema de derechos civiles de padres que no reciben educación en español y que depende al albur de que el director del centro decida o no dar unas asignaturas o no darlas. Y no tiene que ser así. Es un derecho y por lo tanto tiene que estar en todas las escuelas de Cataluña. Porque debería ser tanto catalán como castellano lenguas vehiculares y no lo son. O sea, que el español en muchos centros lo arrinconan. Sí que es cierto que en algunos sí que se da algo pero la mayoría no. Ahora te voy a preguntar más por este asunto y por el fondo y por la situación que vivís quienes estáis defendiendo no el hecho de vivir obligatoriamente como español sino simple y llanamente la libertad de elegir lo que os dé la puñetera gana que yo pensaba que para eso se había construido la Constitución Española. Pero bueno, ¿cómo ha ido la manifestación, Sergi? No, ha ido muy bien. La verdad es que ha sido muy emocionante. Ha sido una pena que Muñoz y Hijo no haya podido venir o no haya querido venir. Eso ya no voy a entrar. El resto de partidos se han volcado. Realmente Vox ha hecho un gran esfuerzo. Ciudadanos ha hecho un gran esfuerzo. Valencia ha hecho un gran esfuerzo. Los socialistas subavidente no han hecho ningún esfuerzo porque están con Esquerra Republicana y con la violación de derechos humanos. Porque son derechos humanos realmente tenemos derecho a recibir educación y hablar en nuestra lengua y no se está cumpliendo. Pero ha ido bien. La verdad es que yo pensaba que la cosa iba a ser floja porque la gente está muy desmovilizada. La gente está muy pendiente. de lo realmente que es el día a día que es el tema de la inflación el tema del paro el tema de que no llegas a final de mes y eso hace que mucha gente esté más pendiente de otra cosa que de estos temas. Pero aún así ha habido un... Ya te digo yo no voy a decir que éramos 120.000 pero decenas de miles de personas sí que éramos. Desde luego y la cifra que ha dado la Guardia Urbana que en 2.800 es de cachondeo. Pero es que la Guardia Urbana dada color siempre dice lo mismo. Cuando una mani de la ANC o de Omnium son 50.000 dice que son 150.000 y con una mani de constitucionalistas pues hay 30.000 dice que son 3.000. Y ya estamos tan acostumbrados que ya da un poco de risa. Pero a ver, Ada, no hagas el ridículo. Insisto, no éramos 2.800 éramos unos pocos más. Más que nada porque si éramos 2.800 hoy la ANC el otro día eran como mucho 10.000 no 150.000 pero bueno, esto es lo que hay. ¿Os sentís solos, Sergi? Muchísimo. A ver, que el gobierno de España no se haya dejado tirados. Es que a ver, lo que no puede ser es que uno ya habéis visto estos días que el padre de Canet ha dado una serie de entrevistas a varios medios de comunicación y claro, no puede ser que personas como este hombre tengan que ser héroes y dar la cara y jugarse el tipo de que le hagan el vacío a su hijo en las clases, de que en el barrio le hagan el vacío, que si tienes un negocio pues que te lo hundan porque te dejen de comprar. No puede ser que un ciudadano normal tenga que hacerse un héroe y arriesgarse cuando teóricamente en un país democrático como España hay unos tribunales y hay un gobierno que son los que deben hacer cumplir las leyes y no se ha hecho. Se han dejado tirados. Han dejado tirados a los padres y a los docentes que han querido tirar para adelante esta reivindicación y es muy triste que no puedas contar ni con el amparo de la gente que te tiene que amparar. Insisto, España fue una democracia aunque con Podemos y con el PSOE cada vez lo sea un poquito más fallida es una democracia y la fiscalía y el gobierno deberían estar ahí actuando. Al contrario, han permitido la impunidad del separatismo. Seri, yo siempre he defendido que el tema educativo evidentemente lo está utilizando el separatismo, allí el separatismo revolucionario se llaman ellos republicanos. Hay muchísimas formas de ser republicano en la que no tienes que caer en la astracanada en la que cae esta gente. El separatismo proetarra en el País Vasco, el que avanza ya también proetarra en Navarra, etcétera. Ese tipo de separatismo utiliza la cuestión educativa para ir filtrando el voto del mañana, es decir, inocula, adoctrina a los niños para que odien lo español y como odian lo español a partir de ese momento tendrán un filtro que les lleve siempre a votar a esos partidos separatistas. Pero yo siempre he defendido, Sergi, que es simplemente una de las ramas de actuación de este separatismo violador de derechos fundamentales. ¿Cómo es el día a día de una persona que quiera vivir con libertad en estos momentos en Cataluña? A ti te lo pregunto porque estás allá. Podríamos hacer exactamente el mismo símil en País Vasco, en Navarra, en Baleares. ¿Cómo es el día a día de una persona que quiere tener un periódico que hable en español, que quiere conseguir anunciantes en español porque le da la gana y tiene todo el derecho en el mundo, que quiere rotular en una panadería unas magdalenas en español, que quiere dirigirse a la administración en español, que quiere contestar a un policía, a un guarda urbano que le va a poner una multa, le quiere contestar en español, etcétera, que quiere llevar a sus hijos a un colegio en español, que quiere irse de vacaciones a una casa rural y quiere hablar en español. ¿Cómo es el día a día en estos momentos en Cataluña? Básicamente es un tema de inseguridad jurídica. Tú no tienes ninguna garantía de que, porque sabes perfectamente que si tienes un comercio y no rotulas en catalán, solo rotulas en español, te puedes sancionar. Por lo tanto, tú tienes tu negocio con tu carta en español, con tu rotula en español y a lo mejor estás dos años que nadie te molesta y un día viene un señor inspector porque alguien se ha chivado y te meten un multazo que tal como está la economía ahora mismo te puede hundir el negocio. Por supuesto, muchas administraciones públicas no se dirigen a ti, solo se dirigen a ti en español para cobrarte multas o para cobrarte impuestos porque ya sabéis que muchas veces por temas idiomáticos si no te envían la carta en español también, puedes recurrirlo y obviamente pues ganar el recurso. Entonces, automáticamente, entonces, todo lo que no sea recaudar no te contestan en español ni de broma. De hecho, hemos llegado en Barcelona al extremo, un partido teóricamente no separatista como los comunes, llegan al extremo de que hay barrios que ponen carteles dedicados a los emigrantes y los ponen en catalán, en urdú, en árabe, en tagalo, en ruso, pero no en español. Cuando aparte de que es una lengua oficial, hay muchos emigrantes hispanohablantes, pero no lo usan. O sea, el español ahora mismo es una lengua bastante, a nivel institucional está proscrita. De hecho, ahora mismo las universidades catalanas están implantando por la presión de la Generalitat buzones lingüísticos para que si tú ves un profesor que da más clases en español de lo que toca o se dirige de manera indebida en español a los alumnos cuando ha puesto su plado docente que lo iba a hacer en catalán, aunque sea dirigirse a un alumno, pues te puedes quejar y por lo tanto a ese profesor le pueden dar el toque. Es que el problema que hay es que hay inseguridad jurídica. Eso recuerda mucho al sistema de denuncias por delación que implantó un señor dictador y sanguinario asesino en Alemania llamado Hitler. El tema de las delaciones es que es el orden del día. El problema es ese. Hay asociaciones muy bien subvencionadas como Plataforma por la Lengua que se dedica básicamente a ejercer de chivatos lingüísticos. Así de simple. No hace falta que la administración tenga muchísimos inspectores por el territorio. Simplemente tienen entidades que se dedican a alentar a sus simpatizantes y a su gente a que si ven algo que consideran que atante contra los derechos lingüísticos de los catalano hablantes lo denuncien. Claro, curiosamente son los catalanos hablantes porque los derechos lingüísticos de los castellano hablantes no existen. No existen. No existen. Así funciona. Y son entidades muy bien subvencionadas. Y por supuesto aquí sinceramente ni se te ocurra protestar porque no te hacen ni caso. Pero el problema es que ya no solamente es que no puedas vivir normalmente en español. Es que encima en el sector privado también han desarrollado una táctica de adelación que consiste en aquellas panaderías restaurantes hoteles en el que tengan a lo mejor camareros hispanohamericanos o dependientes hispanohamericanos o de Andalucía que no hablen catalán o no entiendan el catalán automáticamente en redes sociales te denuncian diciendo no vayáis a este sitio que mira como me tratan me atacan por ser catalano hablante. Sueltan un rollo a ese local le montan un lío y tiene un problema digamos de reputación en redes. Claro el problema es que la administración pública por una parte más los fanáticos por la otra hacen al final de que no estoy diciendo que no se puede hablar en español por ejemplo en Barcelona la mayoría de la gente va en español. Pero digo básicamente que en algunos ámbitos estás perseguido y realmente puedes tener problemas y entonces no es un problema de que yo pueda hablar en español en mi casa con mis amigos o en un bar es un problema que si tienes un negocio o quieres tratar con la administración sí que tienes problemas. Sergi un abrazo muy fuerte y muchísimo ánimo. Venga ánimo y muchas gracias a vosotros porque con gente como vosotros podemos difundir lo que están haciendo y ganaremos la batalla. Pues ya sabes que nos tenéis aquí siempre para todo lo que queráis. Un abrazo enorme Sergi. Pues esa la situación Fernando no es una cuestión que se circunscriba exclusivamente a lo educativo lo educativo es la rampa de lanzamiento para perpetuarse en el poder. Es que estamos hablando de razones de justicia y lo que nosotros anhelamos es la justicia pero sobre la justicia está el gobierno y cuando no existen razones de justicia de equidad o arrepentimiento resulta que lanzan el indulto al procés a la gente del procés un indulto que es un insulto directamente a la justicia y a la soberanía nacional. Tampoco se entra directamente en el latrocinio directo de lo que ha sido el independentismo en Cataluña. Léase la familia Puyol léase el 3% léase el el Palau y léase todo lo que ha robado el independentismo directamente en Cataluña. Tampoco está siendo juzgado y tenemos que armarnos de valor nosotros los españoles de Cataluña y los españoles de Cataluña para defendernos directamente porque no están ni las razones de justicia ni la defensa del gobierno ni siquiera los principios de justicia que deberían de reinar que son los principios constitucionales en una región tan española como es Cataluña. Ricardo. Pues choca esto que dices con la población. Este es el problema. Lo que ha narrado nuestro admirado para mí amigo resistente al independentismo es que hay un problema. El problema no es que pronto haya cuatro independentistas en la Generalitat ahí blindados en plan resistiendo a la masa española que quieren todos hablar español y no les dejan. No. Es que la sociedad catalana por razones evidentemente múltiples históricas etcétera porque esto viene de lejos no es una cosa solamente de la instrucción de la Generalitat catalanista no. Es un problema o es un asunto que viene de muy lejos viene de siglos atrás y Cataluña se siente distinta y hay una serie de habitantes en Cataluña que no quieren saber nada con España y ya está y entonces están muy bien organizados están extraordinariamente bien organizados hasta oye hasta este rufián tiene una asociación que se llama independentistas españoles. Ricardo te recuerdo que viene del siglo XIX de la renaissance solo solo es un invento del siglo XIX para ser tan reciente y tan poca cosa ha tenido un gran éxito porque la realidad es que en el Parlamento de Cataluña son mayoría claramente a los independentistas porque se les ha permitido son mayoría y está claro que la sociedad lo que está contando este hombre es que allí por donde vas le acusan de ser español y de hablar en español y eso no es que son cuatro gatos porque evidentemente hay un mecanismo hay asociaciones subvencionadas sí pero hay habitantes tiene un problema España con una parte importante de Cataluña sin lugar a dudas sin lugar a dudas y el que no quiera verlo pues que se siga engañando y por otra parte es que de verdad no se puede decir que no se enseña el castellano en Cataluña los catalanes sabéis hablar perfectamente castellano no me digas cosas raras la independencia que no cabe en la constitución es eso Ricardo la independencia que no cabe en la constitución Fernando Ricardo yo simplemente una cosa cuando presentamos datos tú levitas y te escapas del plató o sea si tú evidentemente consigues aislar todos los núcleos que hablan español bombardearlos fastidiarles los negocios inflarlos a sanciones prohibirles la actividad prohibir que sus niños vayan a los colegios esta fotografía acabará convirtiéndose en la de personas que hablan español que evidentemente es lo que buscan y cuando tú utilizas además esa capacidad de entrenamiento lingüístico para colar unos profesores que no cuelan exclusivamente la lengua sino que a partir de ahí te dicen que no tienes nada que ver con España que España te roba que España era invasora que España era asesina automáticamente acabas generando odio que es la gran especialidad de la izquierda la izquierda comenzó con el comunismo con la lucha de clases y como se les ha acabado la lucha de clases ahora tienen que practicar la lucha en general la lucha de los que tienen coche frente a los que tienen el ecologismo ultra la lucha de los que cotizan frente a los pensionistas la lucha de hombres contra mujeres y la lucha de separatistas contra no separatistas evidentemente acabarán consiguiendo separar Cataluña para destrozo suyo para destrozo suyo mira estaba buscando los datos de renta per cápita en estos momentos en Madrid en Madrid en estos momentos estamos rondando los 33.000 34.000 euros de renta per cápita ahora en Cataluña en estos momentos la renta per cápita está en 27.800 euros yo soy de los que no quiero mirar me pego toda la vida mirando datos económicos no quiero mirar en este asunto los datos económicos pero si la gente para entenderlo se tiene que dar cuenta de que les están robando robando que toda la maquinaria nacionalista sirve para una cosa para robar te roban los derechos te roban las libertades te roban la tierra te roban tu identidad y te roban tu dinero les está produciendo una sensación y una situación de pobreza obvia porque esa maquinaria se engrasa con dinero sacado de los impuestos de todos los españoles catalanes evidentísimamente si no no tendría Cataluña el nivel impositivo el nivel de impuestos más alto de toda España ¿para qué lo hacen? para tener una mejor educación pero si acabamos de verlo más fracaso escolar que la media para tener una mejor sanidad pero si están en los puestos de cabeza de las listas de espera para tener un mejor qué si salen corriendo las empresas salen corriendo los autónomos para tener un mejor qué una mejor protección Barcelona líder en delincuencia ¿qué es lo que tienen mejor? la violación de derechos y libertades el saqueo y la anulación de tu derecho a elegir cómo vives eso es lo único que tienen mejor creo que deberías de tratar de convencer a estos millones de secesionistas que por supuesto son mayoría ahora mismo en Cataluña los sectarismo les convierten en un objetivo muy fácil después de que Pedro Sánchez les permita regar sus medios de comunicación multimillonarios creo que son un objetivo muy fácil los catalanes piensan otra cosa no piensan no, no, no no todos los catalanes piensan repito que no son la mayoría que no son el 50% llegaran a 46 en las próximas elecciones ojalá se demuestre esto de verdad ojalá Fernando, déjame que veamos y Ricardo déjame que veamos la reacción que tuvo después de conocer la sentencia pero Aragonés una persona que yo lo voy a seguir recordando siempre el Tribunal Supremo Español avaló que se le espionara sí que se le espiara perdón que se le espiara sí lo avaló por una cuestión porque había motivos más que fundados para pensar que podía estar relacionado con delitos si no el Tribunal Supremo Español no te da permiso para ser espiado y el CNI hizo lo que tenía que hacer que era espiarle efectivamente y tuvo permiso para ser espiado claro que sí porque había indicios clarísimos si no el Tribunal Supremo no hubiese dado esa sala especial no hubiese dado permiso para espiarlo pero Aragonés cuando le dicen usted está incumpliendo lo que dice la ley usted tiene que permitir a estos niños ser educados con un 25% en español 25% su reacción que ayuda a la cohesión social del país y a la igualdad d'oportunitats y por tanto aquest model no es pot posar en cuestión y el catalán dejó claro que España sí que es un país con estado de derecho Pedro Sánchez Sobre el uso de la lengua del español y del catalán yo siempre reivindico que los socialistas hemos estado y estamos donde siempre hemos estado y estamos donde está por cierto la mayor parte de la sociedad catalana y la mayor parte de la sociedad española que es con el sentido común y el sentido común ¿qué es lo que dice? el sentido común lo que dice es que tenemos que estar siempre denunciando cualquier tipo de acoso venga de donde venga esta era la reacción Fernando después de saber uno que se había violado la ley dos que la sentencia decía que se había violado la ley tres que Cataluña decía vamos a seguir violando la ley este es el que otorga el indulto precisamente a los separatistas al cáncer que tenemos en España a los que han sido condenados por nuestro tribunal supremo a los que se han saltado las leyes a los que no se han arrepentido a los que no han tenido razones de justicia porque no han atendido ni siquiera a las leyes españolas para no intervenir directamente económicamente porque hay una malversación en el fondo de toda esta historia hay una malversación constante a favor del independentismo y por eso han sido también condenados y porque también se han saltado las razones de equidad y de justicia que tienen que existir este es el individuo el culpable entre otros muchos de que en Cataluña esté prevaleciendo esta minoría que está constantemente agrediendo la soberanía nacional ojalá fuera minoría perdona insisto que por lo menos en la representación política es mayoría pero yo creo que hay los elementos que se ponen sobre la mesa sobre el catalán claro el presidente lo que dice es que está con la mayoría de la población el PSOE siempre está con la mayoría de la población en Cataluña es muy claro es muy claro que en Cataluña es muy claro que en Cataluña y por eso se producen este tipo de reacciones digamos muy viscerales por parte del independentismo pero sí en Cataluña hay una mayoría que dice pues oye yo no veo problema en el o sea que habrá personas que quieran que sus hijos aprendan en castellano matemáticas o ciencias sociales o no sé que quieren porque es que los niños catalanes salen hablando perfectamente español no sé dónde está el problema no es cierto eso no es verdad los niños catalanes hablan español y la prueba eres tú y la prueba es el señor Albert Rivera yo que vengo de la EGB antigua el señor Albert Rivera habla español la prueba es Fernando que como todo el mundo puede ver es un niño de hecho está en estos momentos ¿qué curso estás cursando de secundaria? según la propaganda esto viene de hace 40 años yo creo que la posición central del Partido Socialista en esto es muy clara dio por supuesto los indultos que son igual de legales por otra parte que las sentencias del Supremo igual no 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 si esto fuera así Sánchez estaría en cárcel Sánchez estaría en cárcel porque hizo una ilegalidad soy jurista arrepentimiento equidad y razones de justicia esa es tu tesis no no es la tesis de la justicia perdona no lo dijo así el Supremo ni lo ha dicho el Supremo no no si lo ha dicho el Supremo y Sánchez se lo ha asaltado si lo ha dicho porque fueron condenados por malversación Sánchez no está en la cárcel prueba evidente de que no hizo nada ilegal porque hoy en día estaría en la cárcel como Bildu estaría en la cárcel si fueran ilegales no son ilegales son legales porque Sánchez es un dictador son legales el Sánchez porque gobierna por secreto ley bueno no porque estaría en la cárcel quiero decir que evidentemente la posición del Partido Socialista obviamente es estar en el centro en la centralidad no está con el PP no está con Vox que por otra parte no tienen futuro en Cataluña lógicamente ¿cómo que no? si va a gobernar el señor Illa en Cataluña probablemente con Esquerra Republicana claro entonces eso es lógico son los adelantados al separatismo ahora del Partido Socialista muy bien en vez de jugar a ser precisamente la conjunción con la mayoría que son de España pero Fernando van a ser Fernando y Ricardo simplemente una cuestión simplemente una cuestión Ricardo para ti la centralidad es pactar con los proletarras te lo digo porque es que ya lo siguiente con lo que puedes pactar es con el diablo básicamente es que no te puedes ir ya más allá pactar con los proletarras es la centralidad pactar con los proletarras pactar con Otegi condenado como líder de banda terrorista y asesina es la centralidad perfecto porque es legal vale vale es un pequeño test para que nos entendemos de cómo utilizamos el lenguaje pactar con un partido cuya cúpula ha sido condenada por golpismo y por ir directamente contra la constitución como es Esquerra con Oriol Junqueras a la cabeza pactar con golpistas es centralidad no está ilegalizado no no te estoy diciendo que tiene la cúpula condenada de hecho la tuvieron que sacar por la puerta detrás utilizando la prerrogativa del indulto que es una prerrogativa regia que viene del absolutismo pero vamos sin más una cosica así de nada o sea para ti pactar con esos es la centralidad claro que es tomar el centro político porque la derecha está donde está no se puede hacer nada con ella porque está en contra de todo pues nada está entonces lo único que tiene es la posibilidad de pactar con ellos Ricardo si de verdad que era simplemente era simplemente para que nos aclarásemos y la gente entienda la centralidad a qué llama cada uno centralidad para mi centralidad es el respeto de derechos y libertades que en España cada uno puede hacer lo que quiera dentro del marco de la constitución fíjate lo que te voy a decir incluso pensar en clave separatista no volar la constitución pero si quieres pensar en clave separatista la constitución te lo permite no cargarte las instituciones no robar a la población catalana o vasca o navarra para fabricarte un paraestado pero si pensar en esos términos la constitución te lo permite eso es la centralidad defender la constitución pero para ti es irte justo con todos aquellos que han pretendido y que siguen pretendiendo volar la constitución es decir que para ti la constitución es la extrema derecha yo creo que el pacto con ellos precisamente lo que evita es otro uno o es decir si no hay pacto con ellos con los separatistas claro como no lo necesitas ya lo tienes estamos cerca otra vez de uno yo lo digo ya lo digo y me tristece terriblemente tener que vivir otra vez una situación como esa pero realmente si el PP y Vox y Ciudadanos se mantienen en una posición que luego al final eso se suaviza porque lo sabemos todos y hemos vivido lo que es el PP pero al final eso se suaviza pero si siguen las posiciones que hoy han manifestado ahí en las calles muy legítimamente por otra parte de Cataluña o de Barcelona yo preveo que por supuesto van a volver a intentar el uno cuando gobierne el PP solo otra pregunta muy rápida el hecho de que Esquerra esté pidiendo despenalizar por completo otro uno o no te llama la atención a lo mejor no quiere decir que están preparando un uno o es que lo están preparando ah vale pero no acabas de decir que con el Partido Socialista se ha desterrado un uno o claro están preparando para cuando huye el PP no te quepa la menor duda y esto es lo que tú llamas esto es lo que tú llamas convencerles o haces lo que yo quiero o te vuelo la constitución oye pues es una cosa muy libre y muy democrática en mi pueblo en mi pueblo le llamamos chantaje pero vamos por lo demás de momento no hay mesa la famosa mesa esta yo lo llamo colaboración con el separatismo yo lo llamo colaboración con el independentismo y lo llamo también la traición a los españoles que viven en Cataluña y a los catalanes españoles también que están fuera de Cataluña son españoles todos a ver si eso es lo que nosotros decimos que ellos aunque no quieran serlo aunque sean minoría que siguen siendo minoría son iguales en derechos a nosotros porque somos todos españoles aunque ellos no quieran tenía que tomar nota de tus palabras Vox porque ha votado en contra de lo que ha planteado Ciudadanos el PSC y el PP que plantearon una moción el otro día bueno hace tres meses diciendo reconocer que el castellano es la lengua propia de muchos ciudadanos de Cataluña es que es verdad eso es verdad es verdad Vox ha votado en contra de esto quiero decir que las derechas tienen que ponerse de acuerdo yo te estoy hablando como catalán yo no soy miembro de Vox lo sé muy bien lo sé muy bien pero es que Vox ha votado con la CUP precisamente en contra de esta situación es lo que vengo a decir sobre las derechas en Cataluña es que ni ellos se ponen de acuerdo o sea lo de hoy es una manifestación de desacuerdo total vamos a ir Fernando a publicidad vamos a pasar al bloque de lo que está ocurriendo en España con la inseguridad ciudadana mientras Fernando Garán de Marlaska sus grandes objetivos son alterar los sistemas de promoción en la policía para que suban más mujeres es lo que está haciendo en estos momentos mientras llega a cosas estrambóticas como por ejemplo lo publicábamos en Libertad Digital este mismo fin de semana reparte entradas literales entradas de los toros entre policías a los cuales les pide que vayan en tiempo libre y una vez que acuden y van en tiempo libre les dice que se pongan a perseguir los hurtos y distintos delitos que observen este es el gobierno de la protección social y laboral vamos a hablar de cómo mientras pasa todo eso y se dispara y les vamos a dar datos de cómo se está disparando la delincuencia especialmente la más violenta resulta que en España no hay ni un solo permiso a un ayuntamiento para que incremente el número de policías municipales la dotación de policías nacionales no crece y nos tienen con determinados proyectos como la ley de seguridad ciudadana en las cuales se les quita poder a los policías para que nos defiendan en medio de esa situación pero antes de irnos a publicidad quiero recordar porque seguro que a Ricardo Martín también le parecen de extrema derecha CSIF el gran sindicato de la función pública ha convocado para este próximo 24 de septiembre una gran manifestación de todos los empleados públicos de todas las administraciones como se levantan contra Sánchez seguro que también son la extrema derecha todos todos hijos secretos de Mussolini o de Hitler en este caso CSIF tiene razón tiene que recuperarse en este caso sí tiene que recuperar poder adquisitivo como le respalde el PP o Vox ya no ya lo han perdido los españoles tienen que recuperar poder adquisitivo desde los funcionarios en torno al 4 o 5% mínimo igual que las empresas los españoles tienen que recuperar pero si es el presidente el que se lo niega pues muy mal tiene que cambiar la posición vamos a publicidad y volvemos ya hay que cambiar Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar marco en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquila enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas estancias con programas exclusivos y personal regados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto a mar sin revisar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol en Parafarmacia Mundo Natural en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visita NOSO haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es vamos a seguir con la situación de inseguridad que se está generando en España desde que llegaron este tipo de partidos partidos antisistema partidos antipolicía partidos antiseguridad partidos antilei lo digo abiertamente básicamente porque es que ellos lo han dicho cuando un partido el líder de un partido Pablo Iglesias dice que se emociona porque patean a un policía es un partido antipolicía cuando una persona como Ada Colau dice cumpliremos las leyes que consideremos que son correctas es un partido antilei cuando un partido o todos ellos sacan normas para proteger al Ocupa y no al propietario son partidos antipropiedad privada anticonstitución y antilei y todos ellos y ya ni les cuento si pactan con Probe Tarras son partidos antiseguridad antiorden antilei antiaplicación de la defensa que tiene que dar a todo ciudadano que actúe dentro de la constitución y dentro de las leyes que tiene que dar nuestro aparato normativo lo violan porque les da la gana y por eso retiran poder a la policía no es una cosa casual no es que tengan un odio no, no es instrumental a ellos no les gusta la policía porque les impide a ellos violar la ley y ellos no plantean la ley como inalterable como inviolable la plantean como violable esa es la situación y van a ver los datos en un momento que les vamos a mostrar vamos a hablar con Alfredo Perdiguero para que se den cuenta y para que se hagan una idea de cómo está avanzando la delincuencia bajo este tipo de partidos llegaron para decir que la policía no eran sus amigos y efectivamente los han convertido en sus enemigos ellos a la policía no la policía a ellos la policía lo único que hace es intentar que se cumplan las leyes punto final por cierto por una birria de sueldo pero bueno déjenme que les dé antes de que comencemos con todo esto y hablemos con Perdiguero que les haga una mención un consejo que además yo creo que les puede ayudar a relajarse que todavía hace bueno y especialmente en toda la zona de Marbella Estepona, etc. y pueden disfrutar el Hotel Las Dunas bueno es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol está en primera línea de mar situado en un auténtico oasis de armonía y tranquilidad enfocado a la salud y al bienestar de los huéspedes es un lugar donde van a poder desconectar del estrés y de la monotonía del día a día con fines de semana de auténtico relax van a tener estancias con programas exclusivos y personalizados y enfocados a la salud al rejuvenecimiento y al control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable que también es muy importante descubran Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol os pido os hago una pregunta y os pido una respuesta muy rápida Fernando y Ricardo ¿vosotros tenéis sensación de que se ha incrementado la delincuencia? ¿Que hay más inseguridad bajo la etapa Sánchez? Es evidente y además no solamente la etapa de Sánchez sino que por ejemplo también los datos los avala en Barcelona la etapa de Colau Bueno, lo de Barcelona es brutal Ricardo Yo he escuchado el informe de la Fiscalía y no dice que haya más número de delincuencia lo que hay es una delincuencia muy agresiva y muy selectiva y muy preocupante porque realmente lo que se está produciendo son unas mafias expertas totalmente expertas con una serie de mecanismos que ya igualan a la policía y esto sí que es gravísimo y esto particularmente tú que mencionabas Carlos la Costa del Sol empieza a ser muy preocupante y la policía con la que tenemos digamos fuentes importantes te está advirtiendo de un riesgo gravísimo concretamente en Málaga en la Costa del Sol y en Cádiz de fenómenos auténticamente graves de pulso al Estado desde la delincuencia esto sí lo dice la Fiscalía Te iba a decir que eso te pasa por escucharla y no leerla Ahora te vamos a dar los datos para que los leas ¿sabes? Extractaditos para que no te tengas que leer el tocho Porque bueno yo simplemente te avanzo algunos robos con violencia más 35,3% una cosica así de nada para Ricardo sustracciones de coches más 24 denuncias de violación de violación sexual más 27 pero bueno ahora te damos todos los datos porque creo que has debido escuchar a Dolores Delgado que debía seguir en aquel momento estaba todavía en la pugna para colarse en la sala militar en la sala togada militar pero bueno luego hablaremos también con Perdíguero Quiero que vean las reacciones Rocío Monasterio por ejemplo Las familias van con sus hijos y se encuentran tiroteos y esto no es una cosa puntual es algo que llevamos meses sufriendo que por supuesto la Comunidad de Madrid tiene que poner bueno pues tiene que poner medios ¿no? y por supuesto la delegada del gobierno tiene que resolver y si no sabe resolverlo la delegada del gobierno la señora Mercedes González tiene que dimitir Esto es en Madrid Almeida alcalde de Madrid también lo que decía Fernando váyanse ustedes a Barcelona y verán lo que es o sea esto multiplicado por tres pero atención Almeida Todo el mundo sabe en Madrid que estamos preocupados por el tema de las bandas juveniles y aquí en Nueva York desde luego el departamento de policía con el que también hemos tenido una reunión hemos podido hablar de estos temas de seguridad nos han dado una serie de consejos sobre cómo enfocan ellos estas cuestiones sobre cuáles son las medidas de seguridad que ellos tienen implementadas en la ciudad Bueno pues estos son los datos ahí veíamos testimonios de Rocío Monasterio veíamos testimonios de Almeida les repito si se van a otro tipo de territorio se van a otras zonas se van a otras ciudades como Barcelona está disparado aparece ya arriba en el podio de un montón de ciudades pero ciudades internacionales en nivel de delincuencia ¿por qué? Pues yo creo que la explicación es muy clara cuando tú bombardeas a la policía la dejas sin medios le dejas claro que cada vez que cometan no un error sino que tengan que sufrir cualquier tipo de accidente porque en una acción contra un delincuente el delincuente evidentemente por la utilización de la fuerza que no violencia la violencia es lo que utilizan los delincuentes la fuerza el monopolio de la fuerza es lo que utiliza la policía para defendernos a todos nosotros pues fruto de ese ejercicio de la fuerza sale lesionado a una persona le dejan muy claro a Ada Colau en cabeza por supuesto Pablo Iglesias Irene Monteros Liones Belarras por cierto partidos socialistas por supuestísimo empezando por el propio Marlaska les dejan muy claros que los van a dejar vendidos resultado pues evidentemente el policía ante la tesitura de no me van a premiar esto es un desastre me pagan una birria pues evidentemente en algún momento acabará flojeando ¿vale? Bueno este es el repaso al avance en el primer trimestre de 2022 delitos violentos ¿cuál es la evolución que tienen estos momentos en España? robos con violencia no el hurto sin violencia robo con fuerza robo con violencia más 35,3% son datos del primer trimestre repito sustracciones de coches más 24 denuncias de violación más 27,7 homicidios más 21,3 tentativas de homicidio más 28,4 hemos cogido los más representativos y los más violentos este es el panorama de cómo están creciendo por encima del 30 por encima del 20 casi en el 30 por encima del 20 casi en el 30 por ciento delitos totales más 28 por ciento yo sinceramente considero que esto es la demostración de una pérdida de control se le ha dado determinada noción a la población de que saltarse la ley es una opción se le ha repetido por parte de determinados partidos de contenido muy violento Podemos Esquerra por mucho que ellos digan Bildu por supuestísimo Junts se le ha dado entender a la población que si quiere algo pues tiene que cogerlo sin más y que si hay un policía adelante lo que tiene que hacer es intentar patearle y el resultado yo sí patearle y habrá gente que estará diciendo hombre Podemos como que hombre Podemos Pablo Iglesias que dijo que se emocionaba cuando veía como se le pateaba a un policía como tenemos que interpretar esa frase aunque está encantado de patear a policías ¿verdad? Bueno pues cuando tú le das esa explicación a la población la población evidentemente coge adopta un componente violento porque pasa a considerar que si no tiene una casa es culpa de todos los demás hombre a lo mejor lo que tiene que hacer es un gobierno dejar de subir impuestos y tú lo que tienes que hacer es dedicarte a intentar trabajar y así es como se consiguen las cosas pero lo que se le está explicando a la población es otra cosa y mientras a la policía se le retira la fuerza se le retiran los mecanismos para poder actuar se le retiran protecciones se le retira la utilización de pelotas de goma ¿cómo nos protege la policía? si cada vez que salen los primeros que se ponen en peligro son ellos mismos de ninguna manera ¿verdad? bueno pues eso yo estoy convencido de que sí que explica mucho de lo que está pasando con una decisión totalmente premeditada por parte de este gobierno y los partidos que lo secundan Fernando sí yo además iba a decir que como profesor soy profesor en la universidad de tema jurídico y de tema técnico profesional de Dirección General de la Policía de la Guardia Civil se trata de todo esto y además hay dos cosas fundamentales el aumento de los menores en bandas en grupos en grupos criminales que se tendrían que determinar así como grupos criminales y en la delincuencia que tú antes hablabas en la delincuencia organizada pero precisamente se está dejando la dejade del Estado la dejade de nuestras leyes está posibilitando directamente porque nosotros llevamos yo pongo el ejemplo de la ley de seguridad pública que tenemos en este momento llevamos dos leyes de seguridad pública va a venir una tercera y se les está quitando atribuciones a la policía se les está quitando atribuciones directamente legislativas a lo que implica y lo que estamos haciendo es romper absolutamente lo que son los derechos y libertades de los ciudadanos en cuanto tienen bueno pues el derecho a la propiedad privada o el libre ejercicio de la misma bueno Ricardo no sé la verdad es que la fiscalía sobre todo pone pone el acento en los problemas de tráfico por ejemplo que dice que se está produciendo un incremento de los de los accidentes de tráfico de la delincuencia incluso relacionada con robos de coches pues sí seguramente en el primer trimestre de 2022 pues dice todo eso ahí pero la impresión de la fiscalía o por lo menos el discurso inaugural que recientemente no hablaba para nada de un incremento son los datos oficiales Ricardo eso son eso son eso son pero por eso digo pero yo es que recuerdo perfectamente si tú prefieres creer a Dolores Delgado y Company pues nada es que el departamento de Dolores Delgado y Company tiene estos datos es que Dolores Delgado es la que hace obviamente la presentación por eso te lo digo es la fiscal general entonces en esa presentación uno de los rasgos que señala ella desde luego es que se incrementa se incrementan los delitos graves los delitos de persecución relacionados con mafias con droga internacionales eso es lo preocupante no solamente en España pero a los pequeños eso a ti te tranquiliza o sea tú tienes un crío tú tienes un crío o una niña sale por ahí un fin de semana y te deja muy tranquilo saber que las denuncias de violación en España se están incrementando un 27,7% te deja tranquilísimo respiras a pulmón lleno y dices venga que bien que bien va España no no tampoco tampoco y me preocupa muchísimo obviamente sobre todo los delitos los pinchazos y esto que se está produciendo en discotecas que no solamente en España porque hay un incremento en toda Europa en Europa del Norte es terrible lo que está pasando con la delincuencia hablando de esas bandas mal llamadas latinas esas bandas de delincuentes como están actuando y están poniendo bueno en 24 horas murieron dos chicos de 17 años en Noruega quiero decir que es un fenómeno europeo es un fenómeno realmente preocupante en lo que se respecta a la delincuencia común podríamos decir pero lo preocupante para la policía lo preocupante son estos grandes redes porque desde luego las denuncias de coches o de sustracción de coches hombre pues evidentemente que son preocupantes pero vamos realmente lo que preocupante es que haya una posibilidad de que el Estado pueda ser sustituido por una serie de mafias en el sur de España lo que me preocupa es el relativismo con el que te tomas tú los datos eso sí que me preocupa esto no sé si se ve ahí se ve los machetes me lo está pasando en estos mismos instantes un policía esto está incautado esta noche en Madrid machetes de un tamaño pues no sé qué pueden ser 60 centímetros cuchillos jamoneros perfilados y afilados para ser utilizados como estiletes machetes de pseudo supervivencia jardinería con los cuales puedes destrozar a una persona en cuestión de medio segundo esto incautado en las calles de Madrid repito esto es en las calles de Madrid permitirme que diga una cosa como te vayas a las calles de Barcelona te quedas a cuadros el problema el problema está precisamente en esta nueva ley de seguridad pública que vamos a tener el problema está en la ley del menor que ha quedado desfasada no la vamos a tener no no bueno ya te digo yo la ley de seguridad no pero es que llevamos dos anteriores que también son un fracaso llevamos dos anteriores porque cada vez se quita más atribuciones eso me interesa a cuerpo y fuerza de seguridad del estado tú dices que no va a haber que no va a salir que no entonces para qué la han tramitado para qué la están tramitando yo te digo que no va a llegar al final y por acabar es mi información sí 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 y por acabar el problema es que no estamos juzgando precisamente a toda esta gente estas cosas que se han incautado precisamente esta noche que está enseñando Carlos como organización criminal o como grupo criminal nuestro artículo 570 570 bis de nuestro código penal el problema es que no estamos utilizando la ley como deberíamos utilizarla y estamos dinamitando con la ley de seguridad pública y la ley del menor que está totalmente desfasada porque ellos cuando hacen esto saben que a los tres meses pueden estar fuera y que cuando cometen un delito de asesinato no van a cumplir la pena íntegra entonces tendrás que poner más presupuesto a rehabilitación de esos chicos tenemos que legislar que en cumplimiento íntegro de las penas pero da igual porque al final estos chicos tendrás que rehabilitarlos que eso es más dinero ¿dónde lo vas a meter a los delincuentes? con cumplimiento íntegro de las penas tendrás que recuperarlos me dan más datos Ricardo y Fernando en Ciudad Lineal cuatro detenidos dos marroquíes un rumano y un español de Dominic Andonplay es decir de una de las bandas bandas latinas decías tú mal llamada mal llamada vamos yo sigo a la presidenta Dominic Andonplay Dominic Andonplay la presidenta de la Comunidad de Madrid dejó muy claro Isabel de Ayuso no sospechosa de ser suave la delincuencia no está relacionada en el origen de las personas mezcla y se refiere a Vox una y otra vez a los menas con todo y concluyó las bandas juveniles son españolas en las bandas latinas hay emigrantes de segunda generación tan españolas como Santiago o como yo ahora te va a contestar perdiguero pero es que ahora te va a contestar perdiguero pero la definición la definición de banda latina no corresponde a que sean de origen latino es un tipo de delincuencia son ellos mismos de hecho la policía utiliza este tipo de descripciones para saber a qué se enfrenta no por intentar estigmatizar esto de la estigmatización es una cosa que se ha inventado a la izquierda dice a un niño le suspendes y lo estigmatizas a un comportamiento de banda que viene traído de Colombia dices que es delincuencia estilo colombiano y los estigmatizas bueno pues yo que quieres que le haga lo utilizan para poder perseguir mejor este tipo de delincuencia y protegernos mejor Alfredo Perdiguero nos estás escuchando sí don Carlos buenas noches Alfredo Perdiguero se hace por esto me imagino que estabas escuchando o se hace para intentar estigmatizar mira yo Carlos siempre he dicho que mientras los políticos no encuentren una solución a la raíz de este problema mal vamos y el problema es que pasa eso se difieren se pierden no son progresistas por ser extranjeros y llegamos a este hecho fíjate Carlos desde enero hasta ahora llevamos 770 detenidos en actuaciones contra banda latina 770 detenidos con gente que llevaba armas con gente que ha agredido con gente que ha matado mayormente en Madrid no hablamos ya como tú has dicho en Cataluña es decir desde que la delegada del gobierno en Madrid después de ese fin de semana de febrero en el cual hubo ocho apuñalados con dos muertos y que al día siguiente dijo que no había ningún incremento de banda latina que no había ningún incremento en la actuación de banda latina que no había un exceso de actuación e intervenciones contra banda latina en dos días se montó un operativo de mil policías y hemos llegado a tener como tú bien dices 770 detenidos de banda latina y 86 mil identificados relacionados con banda latina o gente que era afín a banda latina y me hace mucha gracia no sé de quién está hablando pero me hace mucha gracia porque ahora lo que estamos diciendo policialmente es que se están cogiendo niños entre 11 y 14 años niños inimputables niños que no tienen nada que hacer en la calle y que piensan que son su familia que la banda latina como tú has dicho ya no son latinas llevan unos conductos unos edictos latinos pero se aglutina a todo el mundo porque piensa que es su familia por tanto cuando un problema social Carlos se convierte en problema policial los políticos no han hecho bien su trabajo los trabajadores sociales no han hecho bien su trabajo los quien tú quieras no han hecho bien el trabajo y al final somos nosotros los que tenemos que intervenir Alfredo ¿cuál es el de esas 700 personas que habéis tenido que detener 80.000 personas ya identificadas ¿cuál es el nivel de incremento de ese tipo de delincuencia con respecto al año pasado o a otros años? Mira si te dijese que es un mil por cien igual me quedo corto Carlos y lo siento decirlo así pero desde luego es una barbaridad porque nunca nunca habíamos tenido una voy a decirte una pelea intestina en las calles por tener un territorio han desaparecido los nietas gracias a la acción policial la rinquin prácticamente no existen pero Dominic and Donplay y Trinitarios están aglutinando a todos esos niños que están en la calle no sé si sin familia sin clases sin colegios no sé con quién pero desde luego Carlos a nosotros a nivel policial es muy preocupante porque niños de 13 y 14 años que son inimputables como bien habéis dicho y que por tanto son trabajadores a nivel a juicio de unos cabecillas 55 cabecillas Carlos hemos detenido no es cualquier cosa y que vemos como tú has enseñado 55 en la Comunidad de Madrid justo 55 en la Comunidad de Madrid tú has dicho bien es solo en la Comunidad de Madrid estoy dando datos solo de la Comunidad de Madrid para que alguien diga qué es lo que hay y casualmente no quiero sacar los datos de Cataluña porque son muchos peores es decir esta no acción policial perdón no acción política contra los menas por ejemplo conlleva que los Mossos y Guardia Urbana estén hasta los pies de los menas porque actúan en la calle libremente impunemente y sin ningún tipo de acción política y tiene que ser acción policial la que hay por tanto esos que se le llenan la boca con que utilizamos a los menas no señor mírense la estadística mírense quién lo hace mírense las nacionalidades y de dónde son y luego si quieren ustedes hablamos porque la vergüenza es que lo que tú has enseñado esta tarde esta noche en el programa esos cuatro machetes son del coro de Torrejón que venían a apoyar en las fiestas patronales del distrito de la Lipa apoyar al coro de la Lipa para defenderse ante agresiones con cuchillo con machete como es el caso esa es la vergüenza que políticamente no se hace nada y los niños piensan que son lo que son y mira Carlos lo quiero decir muy alto y claro tan feministas somos que no se dan cuenta que las mujeres en estos grupos latinos como quieras denominarlos son un cero a la izquierda es decir las usan como moneda de cambio las usan para que todos tengan sexo con ellas les da igual una cosa con otra y este programa feminista voy a decir así del Ministerio de Igualdad no es capaz de hacer ninguna actuación política para que esas niñas no se ingresen no integren esa banda latina ese es el problema pero el problema es que no es que se matan entre ellos es que cualquier persona puede encontrarse en una pelea de estas tienes el caso hace tres días a un niño de 15 años le apuñalan cuatro chicos y que vemos luego después como desaparecen porque no sabemos si es una cosa o otra tienes el caso las reformas que se están realizando policiales las que se están lanzando que están en estos momentos en tramitación en el Congreso de los Diputados como la ley de seguridad ciudadana yo quiero recordar que uno os pone a los pies de los caballos porque permite casos en los cuales en actuaciones vuestras se os puede identificar y divulgar en redes la persona que es el número de agente con lo cual se permite que haya incluso una violencia organizada que os vaya a buscar esa norma auspiciada por el Partido Socialista pactada con Bildu con los proetarras pactada con Esquerra pactada con Podemos un partido que fue impulsado por una persona que se enorgullecía luego lo vamos a volver a ver cuando se pateaba a policías esa norma os limita por ejemplo en los cacheos colectivos que se realizan que es el arma más habitual vuestra para defender a toda la población precisamente de este tipo de bandas latinas cuando los ves merodeando rondando una salida de una discoteca todavía no han cometido un delito si no los puedes cachear de forma generalizada pues que alguien me explique cómo consigue saber si llevan machetes por telepatía o esa norma os limita por ejemplo en cargas en la calle cuando los violentos toman la calle y os limita el material antidisturbio que podéis utilizar con lo cual os pone a vosotros mismos en peligro delante de esa turba violenta o llega al absurdo de que incluso os hace tener que realizar en un tiempo récord como si fuese el Amazon Prime una detención llevarla a identificar a la comisaría y devolverlo al sitio no vaya a ser que el querido amigo delincuente se sienta molesto por no depositarlo en el mismo sitio donde estaba lanzando piedras por ejemplo contra el Congreso de los Diputados esa norma ya sé que la pregunta es bastante retórica y lo digo abiertamente con toda la intención porque formo y estoy convencido de que formo parte de un montón de personas que defendemos vuestra labor y os defendemos a vosotros ya más encantadísimos de hacerlo ¿todas esas reformas van a ayudar a defender los derechos y libertades de la población? Desde luego te digo muy alto y claro y con mucho pesar Carlos Cuesta que no no porque fíjate los cuatro puñales que tú has puesto lo llevan dentro del pantalón es decir si no los cacheamos es imposible saber que llevan ese arma si llegan a ingresar o llegan a entrar en la multitud de la fiesta del barrio de Alipa como te acabo de decir son capaces de hacer cualquier cosa es decir ellos cualquier contrario que piensan que es enemigo les hubiesen apuñalado y sin embargo vemos como como tú bien dices estos grupos que los políticos que quieren romper España son los que quieren cambiar la ley y sin embargo no nos permiten cachear a esa gente porque debe ser que va contra su integridad mira Carlos desde luego cuando pregunten para hacer una ley como la ley de seguridad ciudadana a un solo profesional fíjate lo que te he dicho a un solo profesional en lugar de preguntar a políticos a politicuchos como tú has dicho Esquerra, Bildu Podemos o el secretario general del partido comunista para ver qué hacen con los cuerpos de seguridad en España veremos qué conseguimos Carlos te digo este año pasado se ha incrementado casi un 30% de las agresiones a policías hasta 5.400 ¿Cuánto? Perdóname Alfredo ¿en qué porcentaje? Un 30% es decir hasta 5.400 agresiones a policías en toda España Carlos y sin embargo no quieren conceptuarnos como como bueno como asociación o grupo de riesgo porque entienden que deben entender que va en la nómina que nos agredan nos escupan nos peguen o nos insulten eso es lo que lo que lo que pretende Alfredo podría ir en la nómina si os permiten defenderos pero es surrealista que os manden frente a una turba violenta lanzando sadoquines y os digan no ahora sin protecciones de queblar ahora sin escudo ahora sin pelotas de goma y ahora no eres profesión de riesgo pero como no vas a ser profesión de riesgo que se ponga alguno de ellos delante de una turba de este estilo sí pero fíjate Carlos se han gastado ahora un millón y medio en trajes de gala para la policía se gastan un millón y pico en iluminar las comisarías de morado y sin embargo no son capaces de mirar como tú dices de tener chaleco antivado de todo el mundo de fundas antiurto de botas operativas de guantes anticorte es decir se pierden en nimiedades que no son útiles para hacer un servicio un buen servicio al ciudadano y fíjate que yo no pido no pido que también lo pido por otra parte aumento económico lo que pido es medios materiales y que nos protejan procesalmente de cara a lo que tenemos fíjate tú sacaste un reportaje Carlos si me permites un minuto hasta que acabaste unos días un reportaje en el cual no nos permiten el lenguaje inclusivo es decir hay que decir chicos o chicas y sin embargo no son capaces de decir qué tenemos que hacer ante esa gente es decir ante los cuértir los bisexuales los transsexuales no son capaces de legislar este ministro de interior señor Marlaska de decir qué tenemos que hacer cuando detengamos a la hora de cachear a esta gente por ejemplo es decir yo pido que nos protejan procesalmente pido que nos protejan con la ley de seguridad y la ciudadana sin embargo gracias a las presiones de propúsculos que quieren partir de España estamos en lo que estamos Carlos por desgracia Madrid concentra la cifra más alta delito de sangre por bandas juveniles y eso a mí como policía sí que me perjudica sí que me afecta déjame déjame Alfredo que te pongo unas declaraciones precisamente de Marlaska porque van en línea con lo que estás comentando y me responden sobre si es verdad o no es verdad Marlaska Madrid y la comunidad son seguras como el resto de España como procede en cualquier fin de semana y en las labores preventivas que son muy importantes que desarrollan nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para evidentemente evitar la comisión de hechos delictivos de mayor grave Quiero recordar un hecho el Ayuntamiento de Madrid porque Madrid como unidad no tiene policía autónoma el Ayuntamiento de Madrid que evidentemente sí tiene su dotación de policía municipal lleva pidiendo yo no sé si mil mil doscientas veces la última ha sido este pasado mes de agosto que le permita incrementar la dotación los efectivos en mil trescientos agentes la respuesta de Marlaska sistemática ha sido no bueno no cuando ha contestado en la inmensa mayoría de ocasiones no se han dignado ni a contestar cuando es evidente yo creo que por los datos que estás dando Alfredo que la delincuencia sí ha crecido ¿qué pasa con Madrid? ¿tienen algún deseo extraño de que Madrid tenga más delincuencia? siempre deseo no quiero pero el problema de mirar de lado o mirar a otro lado con lo que está pasando desde luego es peligroso Carlos mira te diré te vuelvo a repetir con el gobierno más feminista de la historia que dicen ellos se ha incrementado un 30% las agresiones sexuales en manada un 32% las agresiones sexuales o las violaciones simplemente como tal a nivel nacional y Madrid te vuelvo a repetir es la comunidad que concentra las cifras más altas de delitos de sangre por bandas juveniles es decir ¿qué tenemos que hacer para que alguien contemple y vea que aquí hace falta más policía? pues Carlos tú tienes buena cabeza igual tiene la solución desde luego a nosotros no la dan a nosotros o no la quieren dar y vemos como por ejemplo asociaciones de guardia civil preguntan cuántas son dos y dos les contentan que solo sale por el norte y se esconde por el sur esa es la poca vergüenza del Ministerio del Interior a la hora de contestar a asociaciones profesionales en este caso a la Guardia Civil al respecto de preguntar por transparencia qué hacer o qué no hacer Alfredo muchísimas gracias un abrazo muy fuerte y seguid haciendo lo que sabéis hacer y lo que aunque no os equiparen el sueldo y aunque os dejen con pocos medios lo seguís haciendo por auténtico punto honor muchísimas gracias Alfredo a ti Carlos Cuesta buenas noches pues esta es una de las noticias a las que yo aludía atención Marlasga esta es 31 de agosto la fecha y había sucedido 5 días 6 días antes la última petición por parte del Ayuntamiento de Madrid ante el evidente incremento de la delincuencia que está habiendo en Madrid bandas latinas etcétera solicitan un refuerzo con la misma cifra que lo llevan solicitando desde hace meses por no decir años de hecho lo llevan solicitando desde que se vio que no había puesto Marlasga agentes suficientes para controlar botellones y situaciones de estado de alarma en pandemia Marlasga niega la ampliación de la policía municipal a Madrid pese a los crecientes ataques callejeros la dotación extra pedida por el Ayuntamiento de Madrid era 1300 agentes los costeaba por completo el Ayuntamiento de Madrid si necesitaba algún tipo de financiación extra se le iba a pedir a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso estaba totalmente a favor estaban dispuestos a costearlo sin que le costara ni un euro a ningún municipio que no fuera el municipio de Madrid o fondos de la Comunidad de Madrid al Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlasga barra Pedro Sánchez le iba a costar cero euros y deciden que no puede haber dotación adicional porque tiene esa prerrogativa no se puede incrementar un cuerpo municipal sin permiso del Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior saliéndole gratis teniendo un epicentro de incremento de violencia de las bandas latinas decide que no se puede incrementar la seguridad os lo pregunto muy rápido ¿está buscando que Madrid tenga menos protección menos seguridad más delincuencia? Es que es evidente se está politizando en exceso todo este tema que además es claro y objetivo porque las cifras están ahí los testimonios de la Policía Nacional y Cuerpos de Fuerzas de Seguridad del Estado están ahí y el fallo en la ley como yo antes decía la ley del menor y la ley de seguridad ciudadana también lo tenemos sobre la mesa repito utilización de la justicia directamente a través de la organización criminal y el grupo criminal de toda esta gente que interviene con menores como grupos criminales interviniendo con cuchillos en fiestas y en locales públicos el hecho en sí mismo ya no solo implica el aumento de las dotaciones policiales sino el hecho de reformar directamente también la ley repito la ley de seguridad ciudadana queda absolutamente vieja no tiene ningún viso ya de que se pueda cumplir puesto que está quitando constantemente atribuciones a los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado y la ley del menor exactamente igual porque la ley del menor es una ley que ya data de hace muchos años y que los menores precisamente la están utilizando para la comisión de mayores hechos delictivos Ricardo algunas cosas de las que dice Perdiquero en medio de toda una exposición ideológica y contraria a partidos constitucionales o que están legalizados como el caso de Bilbo etcétera y calificativos que obviamente yo no comparto para nada admirado Perdiquero pero sí tiene razón en algunas cuestiones como es la equiparación salarial que la policía nacional y guardia civil están pidiendo hace muchos años en comparación con las policías autonómicas que resulta que ganan más que la policía nacional son cosas absolutamente incomprensibles a estas alturas y yo creo y otras cuestiones como puede ser digamos la mayor dotación que necesita la policía nacional para actuar en digamos porque los malos cada vez están mejor tecnificados pero Ricardo si admites eso que acabas de decir una de dos como ministro del interior o incrementas la dotación de agentes en Madrid cosa a la que se niega no 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 llamarlas que es decir Pedro Sánchez o le permites por lo menos al ayuntamiento que incremente su dotación de policías pero no puedes decir tu frase y acto seguido decir como reconozco que hay más delincuencia y hace falta más agentes voy a hacer no 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 yo creo algunas de las cosas que decía los políticos no cumplen su función para mí la función de los políticos es la prevención es decir ¿y legislar? no no la cuestión no es represión no es más represión nadie está hablando de represión estoy hablando de legislar bueno represión legal si yo no hablo de una represión bueno lo que está haciendo la policía legalmente es reprimir reprime lógicamente porque esa es su función yo digo que la función de represión no vale que él tiene razón que los políticos tienen que invertir mucho más y desde luego estoy convencido siempre en prevenir es evidente que las bandas mal llamadas latinas en el sentido de que están formadas cada vez por más españoles a eso me refería al principio es obvio que tiene que haber una clarísima apuesta por la prevención esta gente estos chicos ¿qué hacen en la calle? ¿qué hacen en los jardines? no tienen educación hay que llevarlos a educar y eso se necesitan asistentes sociales tienen que tener vigilancia constante para sacar provecho de ellos y eso es prevenir se hacen otros países desde luego que tienen mucho más problema de bandas latinas que España y han conseguido han conseguido integrar a esa gente hay que invertir en integración igual que en los incendios famosos no hay que apagar los incendios hay que prevenir prevenir y mientras a la población nada inseguridad mientras para la población inseguridad que no les proteja a nadie porque niegas los agentes el presupuesto está para lo que tiene que estar no para aumentar el número de policías sino para aumentar la posibilidad de que esos chicos nos lleguen a delinquir esa es tu versión eso es claro yo no sabía Ricardo que eran dos hechos entre los cuales había que elegir yo pensaba que podías trabajar en integración y a su vez garantizarle la seguridad a los inocentes si bajas impuestos ya te digo yo que no se puede pagar vamos a ir a publicidad con un bloque económico y con todo el tema de la energía y con la crisis en la cual nos han metido de hoz y coz y tenemos un problema sideral pero no quiero marcharme sin recordar un vídeo las declaraciones de Pablo Iglesias con respecto a cómo se emociona cuando ve que patean a un policía porque yo Ricardo sinceramente tengo toda la sensación que cuando tú tienes esta ideología y esta ideología es la impronta de este gobierno ¿cómo le vas a dar las herramientas a la policía para proteger a la población? Hay una imagen muy polémica muy dura que hemos visto cuando un grupo de antidisturbios trataban de detener a un manifestante hemos visto como algunos manifestantes les rodeaban y efectivamente agredían a un policía sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes pero tengo que reconocer que me ha emocionado a publicidad que los tengo aquí liados ¡Gracias! Más saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas Te esperamos y la vida saludable